Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Gente, el día de hoy estamos aquí con más bloques a Nacional Y el día de hoy gente les vengo a enseñar a cómo conseguir este corazón que están viendo Que está dando vueltas al costado de mi personaje Hoy ya les voy a enseñar a cómo conseguir este corazón que seguramente a muchos les debe de importar Así que bueno gente, antes de empezar con este video Quiero decir que todos se suscriban, activen la campanita, den notificaciones Para que no se pierdan ningún otro video que se ve al canal Y ahora sí gente, comencemos con el video Y bueno gente, una vez estando en lo que es este mapa El cual muchos lo deben de conocer, muchos los que juegan a Arsenal Deben conocer en específico este mapa Que ya que en sí, literal, casi la mayoría de los servidores públicos que te metes O bueno, que ellos siempre me meten en los servidores públicos Casi la mayoría de las veces encuentro este mapa Que están siempre jugando en sí, literal Es muy jugado este mapa Pero bueno, ¿qué tendemos que hacer en este mapa para poder conseguir este corazón? Que muchos están teniendo Porque solamente muchos se deben de estar preguntando esto Y que me acaban de matar a los mismos dueños del server Bravo Pero bueno, este es un servidor VIP Esto también lo pueden hacer en servidores públicos Yo ahorita estoy en un servidor VIP que a mí mucho se me hace más fácil, digamos, en hacerlo Pero bueno, no me pregunten por qué estoy haciendo esto, literal Es que, no sé, pero estoy haciendo con la ruidita del mouse Y estoy haciendo esto con las armas No sé, pero es que lo veo bien divertido Pero bueno, lo que tendremos que hacer Venimos a este, literal, este sitio de aquí donde está la basura Y tendremos que presionar aquí la E con esta cosa de aquí, ¿ok? Que tendremos que solamente presionar lo que es la E, nada más Solamente la mantendremos presionada hasta que nos salga este mensaje Que dice que un pasaje ha sido abierto ¿Ok? Lo que tendremos que hacer sería venirnos a esto Y vamos a ver que la alcantarilla está inundada, ¿ok? Y aquí vamos a teletransportarlo Tenemos que entrar, digamos, al portal que está abajo Pero yo lo he presionado desde arriba Ya que desde arriba ha sido de donde yo he llegado a presionar lo que ha sido el esto Vamos a ver que nos va a llevar a otro juego Que se llama Arsenal Udating Servers Vamos a ver que estamos, que no hemos muerto Y vamos a reiniciar una nueva partida Es una nueva partida en solitario La cual debemos ser pros, en pocas palabras O saber matar, aunque son pocos que nos maten Para poder, digamos, ganar esta partida Ya que si, digamos, no saben jugar es muy imposible que lo lleguen a matar Pero bueno, vamos a darle a desplegar Ok, le vamos a darle a desplegar Vamos a elegir nuestro equipo No sé qué arma nos dan esta arma Literal, en 3 segundos En 1 segundo Comienza lo que es esta partida Lo que tenemos que hacer es solamente matar a lo que es este boss Y debemos esquivar todo lo que nos tira O sea, nos tira como un tipo hueso Ok, nos está tirando como un tipo hueso Yo estoy esquivando ya que la primera vez morí En sí, literal, es bien fácil matar a este boss Pero si es que, digamos, no tienes técnica en Arsenal Se te va a hacer muy, muy, pero muy difícil Como vemos, a mí ahorita ya no me está bajando nada de vida Ya que, literal, yo ya he muerto otra vez Vemos que ya lo acabo de matar Aquí va a salir la traducción Vamos a ver que nos dan un emblema Y nos dice que, bueno, su reward va a estar dentro de un servidor Y aquí vamos a seleccionar lo que es nuestra recompensa Bueno, ustedes pueden seleccionar lo que quieren de recompensa Yo, bueno, no sé qué voy a seleccionar Voy a seleccionar algo de recompensa O sea, porque literal aquí nos dan lo que es el corazón O sea, podemos seleccionar esto Y aparte no es lo que es el corazón dentro de Arsenal Ahora vamos a entrar a lo que es el servidor Yo voy a seleccionar una skin que no tenga A ver, ¿qué skin no tengo? Bueno, yo tengo, no tengo el skin esta Que bueno, esta la que me gusta La voy a seleccionar Y bueno, aquí nos dice, gran elección O que gran elección Y nos dice, hasta pronto Ahora, se supone que nos va a enviar a un servidor público de Arsenal Una vez ya que el juego nos haya devuelto a Arsenal Yo he regresado al mismo servidor VIP El juego me va a devolver a un servidor público Pero yo me vino un servidor VIP Nos vamos a venir a lo que es armarios Y vamos a encontrarnos en este lado de aquí Nos vamos a encontrar, bueno, algo que tiene que ver con lo que es el corazón Bueno, y también nos van a dar lo que es el skin En la cual nosotros hemos elegido Literal, yo he elegido lo que ha sido, no sé, cuál elegí Bueno, no vi cuál elegí Pero aquí no tienen que dar la skin Que literal debía haber elegido Que literal esto a ustedes se les va a dar aquí en el inventario Ya que yo en sí tampoco sé Creo que esta es la que elegí Yo me acuerdo cuál fue Esta fue la skin Sí, esta fue la skin Aquí vemos gente Literal, lo que tienen que hacer aquí Voy a explicar esto bien claro Porque yo tampoco había entendido mucho Literal, esto tienen que hacer Tienen que elegir en específico Vemos que yo elijo otra skin Y otra skin Y otra skin Y literal No puedo, digamos Escoger skins Ok, lo que tendríamos que hacer Es solamente escoger la skin Que nosotros más queremos La que más me gusta Yo hubiera elegido la pizza Voy por pensar La que más me gusta Yo pensé que era Que iban a dar el corazón Para cualquiera Pero no Lo que pasa aquí Es que te lo dan Digamos Para una skin exclusiva Literal Lo puedes volver a hacer Digamos Creo que para Diferentes skins No sé Creo que eso Ustedes me lo dicen en los comentarios Si es que se puede Pero vemos que yo aquí Ya tengo lo que es la skin Con este corazón Que nos dan Al momento de ganar Lo que es en Arsenal Así que bueno gente Yo voy a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Este video Informativo De cómo ganar este nuevo artículo Dentro de Arsenal Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video chicos Bye Chau Chau